Yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras, que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Es muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional, que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que se nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en Palacio Nacional. Después de eso, incluidos otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea, conservadores también traidores, después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero a Santana para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio, y convertirse en Alteza Serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30 mil soldados franceses. En ese entonces, los liberales defendieron la República, el pueblo, dentro de unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina de ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubo diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México. En favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así, porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, justo con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un capítulo así que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no sólo las empresas, las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión. ¡Gracias! ¡Gracias!